... muchos, pero no la han descubierto Nadie la enseñó a correr Es buena de nacimiento A muchos con esa yegua Les ha quitado la tos En las patas de esa yegua Allí se encuentra el secreto ¿Vas a correr otra? Sí Hay caballos muy ligeros Que ya tienen su corrido Este es a un caballo prieto Sus dueños son tres amigos Le dicen el quema tierras Trae lumbre desde potrillo Apenas tenía dos años Fue y les ganó en Albuquerque En la grande de la feria Cien cincuenta mil de verdes De ahí siguió su camino A la americana de...